Empieza la cuenta regresiva para el evento más importante del continente. Es una cita celestial, salvación, milagros, esperanza y una palabra profética que bendecirá nuestra vida por todo el próximo año. Avivamiento al Parque 2018. Recuerda, si hace sol, nos quemamos. Si llueve, nos mojamos. Pero a Avivamiento al Parque, nos vamos. Sábado 29 de diciembre, 5 de la tarde. Te esperamos con toda tu familia.